Capítulo 47 New York y despedidas Un pequeño grupo del consorcio Andry disfrutaba a menos de una íntima reunión en el lujoso hotel cuando al instante escucharon las puertas abrirse con cierta fuerza. Era el mismo William Albert, Andry, entrando un tanto mal encarado. Así pensaron los presentes. Tenía el cabello largo, llevaba lentes oscuros, leve bigote y barba, vestía jeans y un holgado su winter blanco y largo abrigo negro de lana y cashmere. En verdad, lucía como todo un rebelde, listo para la guerra. A su derecha iba George, elegantemente vestido en traje blanco y negro. A su izquierda, Terry con abrigo largo color negro detrás, John y Stewart en trajes negros. William, qué grata sorpresa, dijo uno de los hombres. Te íbamos a invitar a nuestra pequeña celebración, pero pensamos que un hombre tan importante como tú no asistiría. —¿Ah, sí? ¿Qué celebran? —dijo un tanto sarcástico. —¡Las ganancias, por supuesto! ¡Las ganancias! Nuestra alianza con tus empresas nos vuelve cada vez más ricos. Era el señor McDonald's que hablaba. Temo entonces estropearle la fiesta, hizo un leve pausa. Parece que no están al tanto, tal vez sus esposas lo han mantenido al margen. —¿Fijó? —la vista en las damas. —Por favor, cuente a los caballeros lo que hicieron con mi prometida. —Rose Gibson, se encargó de relatar el amargo suceso. —William, fuimos persuadidas por Sarah y Elisa Ligan y dudamos de tu buen juicio. —Pensamos que la gente podía criticarte y nuestros negocios por las consecuencias. —Espero que nos entiendas —imitió afligida la señora McDonald's. —No estábamos enterados —contestó apenado el esposo de ella fijando la mirada en el rubio. —Confiamos plenamente en ti. Tú sabrás cómo afrontar el escándalo, si es que existe. —Es un excelente hombre de negocios. —Sólo me atrevo a recordarte que sobre tus hombros llevas una gran responsabilidad. Cientos de miles de familias dependen del éxito de nuestras empresas juntas, lo sé, y seguiremos teniendo éxito con la ayuda de Dios. —No me disculpé con Candy personalmente. —En nombre de todas, interrumpió Rose en un hilo de voz al sentir el escrutinio en la mirada de su esposo. —¿Dónde la vio? —Pensé que la encontraría aquí, en el vestíbulo. —Dije que esperaba a alguien. —Terry y George se vieron a los ojos sospechando algo. —Los dos salieron del cuarto. —Fueron hacia el escritorio de registración a Indacar. —Ahí les confirmaron que en efecto las damas, señora Elisa, Sarah y Elisa Ligan, se hospedaban en una suite. —Despiaron la intención de una docena de reporteros que rompieron el vestíbulo. —Al mismo tiempo, William salía del cuarto de conferencias junto a John y a Stewart. —Los hombres del empresario se interpusieron entre su jefe y los reporteros mientras que George y Terry se reunieron al rubio. —No sabía qué estaba pasando porque los reporteros estaban ahí. —Lo que pasaba era que Elisa, no contenta con todo el daño que había causado, de seguro informó a la prensa para prender la marcha al escándalo. —Una lluvia de flashes de cámara parecía atacarlo. —Señor Andry, unas palabras por favor. —¿Es cierto que estaba secretamente comprometido, pero su futura esposa canceló el compromiso? —Otro reportero dijo entre gritos. —¿Es verdad que sus empresas van en pique? —¿Que los miembros del consorcio lo han abandonado? —Al escuchar eso, Albert serenamente se dispuso a contestar. —Eso está demasiado lejos de la verdad. —Casualmente, en esos momentos, miembro de mi consorcio se reúne para celebrar otro año consecutivo de ganancias. —Así es como intentó seguir. —Hizo una leve pausa. —Aprovechó la ocasión para hacer público mi nueva alianza con el consorcio de empresas Colby, con sede en Francia. Esta unión traerá cuantiosas ganancias. —¿Entonces los rumores son ciertos si usted y Grace Colby están comprometidos? —No estoy comprometido con la señorita Colby. Solo quiero hacerle saber a múltiples familias alrededor del mundo, que dependen de mis empresas, que no tienen nada de qué preocuparse. —Señor Andry, ¿con quién es su compromiso entonces? —Halbert guardó silencio. Su mente llegó a la imagen dulce y sonriente de Candy. —No tienes que contestar eso, interrumpió George. —Quiero hacerlo, continuó el rubio y todos guardaron silencio. —La mujer que amo es de origen humilde, es huérfana al igual que yo. —Ustedes entienden que eso a mí no me importa. —¿Entonces es verdad que está comprometido cuándo es la boda? —Se escuchó un gran murmullo entre los periodistas y hubo más flashes que cámaras. —Desafortunadamente, no puedo responderles. —Señor Andry, ¿por qué quiere mantener oculta la identidad de su novia? —Lo único que voy a decirles es que la persona que amo es la mujer más buena y bondadosa que he conocido. —Es toda una dama, la persona más importante en mi vida y sería el hombre más feliz del universo si ella concediera el honor de ser mi esposa. —Señor Andry, decía uno. —Señor Andry, decía el otro. —¿Quién es su novia? Albert se dio la vuelta y comenzó a retirarse para evitar seguir respondiendo. —Terry, George y sus hombres lo seguían. Los reporteros seguían al grupo, insistiéndolos con preguntas. Mientras tanto, ya en la suite, Candy y Damas Ligan se reunían. —Seguiste todo al pie de la letra, Candy. —Gracias, me hiciste todo más fácil. —No tuve otra opción, dijo enojada. Se mantenía de pie en medio de la sala. Haría cualquier cosa para evitarle una desgracia a mis seres queridos. —No te hagas la mártir, que no te queda. —A ti no te queda mostrarte agradecida, Lisa. Eres hipócrita. —¿No crees que estoy agradecida? Dijo Serena. La morena guardó silencio y caminó hacia un armario. Una de las gavetas sacó un sobre grueso. Al regreso y se lo entregó a la rubia en las manos. —Candy, no creas que soy insensible. —Entiendo que fue muy difícil para ti cancelar tu compromiso con William. Sé que estás enamorada, pauso. Pero no te preocupes, ya sabes cómo son los hombres. Olvidan pronto. Aquí está una fuerte cantidad de dinero. Tendrás muchos hombres igual que este durante el tiempo que vivas. —Quiero agradecerte de esta manera. La rubia sintió que el estómago se le revolvía ante tal propuesta. —Nunca aceptaré ni un centavo de ustedes. Me dan asco, dijo entre lágrimas de enojo. Tirando el sobre hacia los pies de la morena. —Entonces tienes que prometernos que no regresarás con William aunque él te lo pida. Esta vez fue Sara quien habló. Yo ya cumplí con lo que me pidieron. Casi inaudible lo dijo con dolor en el corazón. —Déjenme en paz. Si no aceptas el dinero y no quieres prometer nada, entonces no nos queda otro remedio que recordarte lo que puede pasar a tus seres queridos si regresas con William. Escucharon que la puerta se abría, pero ella entraba. William y George. —¡Y Terry! De inmediato, Albert vio a su pequeña vulnerable y flag. Con lágrimas en los ojos, su corazón se encogió al verla tan triste, pero en ese momento estaba ahí para poner un alto en la maldad de aquellas mujeres. —Terry, por favor, llévala a Candy de aquí. Dijo sin despegarle la vista a las damas Ligan, quienes no salían de su asombro. Después que Terry y Candy salieron. —¿Cómo has podido entrar? Esa suida es privada —dijo Elisa. —Eso no importa. Estoy al tanto de todo lo que ustedes han hecho en contra de Candy. —La han intimado, amenazado y no dudaría que han querido sobornarla —dijo enojado. —Todo lo que han hecho en contra de ella lo han hecho en contra mía. —Han ido demasiado lejos. —Por favor, William —interrumpió Sarah, resignada. —Ten compasión. —Si no por mí, hazlo por mi esposo. Él ha trabajado como un esclavo para nuestra familia. —¿Por qué no lo pensaste antes, sino hasta que tu plan no funcionó? —No entiendo cómo nuestra familia pueda ver gente como ustedes. No las quiero ver el resto de mi vida. Pidió la vuelta y caminó hacia la puerta. —¿Por consideración? —No deliré. No voy a decirle nada a tu esposo, Sarah. —Pero estás advertida. Las quiero lejos de mí y de Candy. —Albro fue directo a su suite a calmarse y tomar un baño. Se rasuró y arregló un poco. La imagen de cierta ruga llegaba a su mente constantemente. Estaba ansioso por ver a su princesa y hablar con ella. Se terminó de arreglar y se encaminó al cuarto de Terry. Iba a tocar la puerta, pero estaba entreabierta. Entrando escuchó las voces de Terry y Candy caminó hacia la puerta. Dos habitaciones. Se asombró y a lo lejos vio a Candy acostada en su cama bajo las sábanas. Terry estaba sentada a su lado en la cama y la sostenía una mano mientras tiernamente la acarizaba a la frente. —¿Ya te sientes mejor, pecosa? Su voz era dulce. Quería lanzarme encima de ellas. ¿Cómo se atreven a ofrecerme dinero? ¡Qué gente más baja! —No te exaltes más. Debes estar tranquila. ¿Ya comiste? Esa gente me quitó el apetito. Estás débil. Ordenaré algo de comer y, si es necesario, te obligaré a que comas. No sé qué hubiera hecho sin ti estos días, Terry. Tomó entre su mano la fuerte mano que le acariciaba. —No pienses nada, pecosa. Dijo besando la suave mano. Descansa. Mientras tanto, voy por algo de comer. Te cuidaré. Te quiero mucho. Le dio un beso en la frente. ¿Y yo a ti? Albert se entristeció. Sabía que su amigo amaba a Candy y la mujer que él también amaba con locura. El rubio entró en la suite y dejó caer el suave sofá del más fino cuero. Al minuto escuchó un toque en la puerta. —Hola, Grace. —Qué sorpresa entra, por favor. —Hola, William. Si no hubiera sido por el escándalo que armaron los reporteros, no me hubiera enterado que estabas en New York. —Sí, tuve asuntos urgentes que arreglar. Dijo con media sonrisa. —¿Cuándo llegan tus padres? Se pusieron cómodos y siguieron conversando por algún tiempo. La tarde llegó y era hora de cenar. Candy se sentía más animada. Terry la había obligado a tomarse por lo menos un nutritivo plato de sopa y se sentía aliviada de saber que Albert sabía la verdad. Tomó un baño y se arregló Bella. Después de la cena, creo que vio. Pensó que después todo se había aclarado. Albert debió de ir a buscarla para conversar. En lugar de eso, estaba muy entretenido con Grace. Desconocía que Albert ya había ido a buscarla, pero, hermano, sí, salieron sin ser vistos. Terry, viste como Albert te pidió. —¿Que me casaras de la suite? —¿Me casaras? —Como si yo no me pudiera defender sola. Él solo quería protegerla de esa mala gente. Lo hizo porque eres demasiado parecida. Eres demasiado apreciada para él. Cuida lo más valioso que tiene. Yo hubiera hecho lo mismo —dijo con un nudo en la garganta. Terry. —Solo con Albert eres feliz —dijo casi inaudible. —¿Qué dijiste? —No te escuché. —Nada. —Ya llegamos —dijo Tris entrando al restaurante. Tuvieron una cena amena, pero no veía a Candy completamente feliz. Él sabía por qué. Los rubios no habían conversado. No se habían encontrado aún. En el fondo no quería que lo hicieran. Su amigo se la llevaría de regreso a Chicago y él se quedaría más solo que nunca. Antes de perderla para siempre, necesitaba hablar con ella. Quería retenerla, aunque sea unas horas más. En el vestíbulo estaban Albert, George, John y Stewart. Poniéndose de acuerdo, porque partían al día siguiente, al mediodía. Albert buscaría a Candy y si ella quería, juntos regresarían. No a Chicago, sino a Lidwood. En esos momentos, a lo lejos, Albert y George vieron que Terry y Candy entraban al hotel. —¡Uf! ¡Qué frío, New York! —Es muy cruel el invierno —dijo la rubia cruzando los brazos para darse a sí misma calor. Terry le pasó un brazo por la espalda y la acercó más hacia su cuerpo dándole calor. Albert sintió un golpe en el corazón y bajó el rostro de inmediato. —¿En esos momentos? A lo lejos, Terry vio a Albert con el rostro bajo y a George, observándolos atentamente. Abrazó con más fuerza a Candy y siguió el camino junto a ella sin decir palabra. —Terry, espérame aquí —dijo deteniéndose. —Voy a preguntar cuál es la habitación de Albert. Necesito verlo y hablar con él. —No —dijo Terry deteniéndola del brazo. —Yo sé cuál es su suite. Antes necesito que hablemos. Te llevaré después. —¿De acuerdo, pecosa? —Sí, Terry. Llegaron a su suite. Era un ambiente tibio y acogedor. —¿Ella? Se quitó el abrigo y se sentó cómodamente en el sofá. —¿Estás cómoda, pecosa? —Sí. —Gracias, Terry. —Deja de preocuparte por mí. ¿Tú hiciste que Albert viniera, ¿verdad? —Sí. Tenía que saberlo. Se sentó junto a ella. —Siento haberte involucrado. Esa gente puede ser peligrosa, Terry. Hay algo que debes saber. Cuando rompí con mi compromiso con Albert, le dije que fue por ti. Me vi presionada y no supe qué decir. Perdóname. No sabía eso, entonces Albert puede pensar que hay algo entre nosotros. Me imagino que sí. Sabe que fui presionada, pero todavía puede tener dudas. Por eso necesito hablar con él. Ya veo. Hubo un breve silencio. Candy, Terry, cada cual habló al mismo tiempo. —Tú primero —continuó el chico. Desde aquella noche en Broadway, nunca nos volvimos a ver. —Me haría bien hablar contigo —dijo Melancólica. En realidad quería verte desde hace mucho tiempo, añadió viendo intensamente los ojos color mar. —¿Por qué no me buscaste? —exclamó y se acercó a ella, tomándola de la mano. —No me pareció apropiado. Estabas casado. —¿Te ría que fuiste a Chicago? —preguntó con el rostro bajo. —Fui a buscarte a ti. —Después de nuestra ruptura, yo te esperé. —dijo subiendo el rostro. —Hace ya tanto tiempo, entonces tuve la esperanza que volvieras, aunque sabía que no lo harías. Me sentí obligado. El sacrificio de Susana me comprometió totalmente a ella. Hablo mientras la tomaba delicadamente de la barbilla. Pensé en mil y una forma de cómo quitarme ese peso de encima, pero no lo encontré. Había terminado. Me sentí forzado a escogerla a ella, aunque te amaba a ti. Le di mi palabra de matrimonio y no pude echarme atrás. Se veían intensamente, ella con ojos cristalinos. —Candy, perdóname. —Nunca te lo dije frente a frente. Perdóname. No pude escogerte a ti. No sabes lo mucho que le he lamentado hasta este momento. Si tú sintieras lo que mi corazón siente, lo entenderías mejor. Tal vez hasta me perdonarías. Terry, no hay nada que perdonar. Sé el dolor que sientes. Por eso mismo sentí. Cuando te perdí para siempre. Siento mucha pena por ella. Tú eras su único consuelo. Ella vivía por ti y para ti. Traté de quererla, de conocerla mejor. Me acerqué a ella con la intención de llegar a amarla, pero no pude. Estaba atado a ella totalmente por compromiso, no por amor. Su voz era dulce y triste. Nuestro matrimonio fue una tortura para ambos. Vivíamos en la misma casa, en cuartos separados. Nunca pude tocarla. Al fin entendió que no podía amarla. Que todo fue inútil y me concedió el divorcio. Hizo una leve pausa y dejó salir un hondo suspiro. Luego continuó. Candy, cuando la conocí, yo te amaba a ti. Susana nunca tuvo espacio en mi corazón. No pude darle mi amor porque ese te pertenecía y todavía pertenece a ti. Terry. Tengo que decirte lo que siento, Thor. Tu recuerdo ha estado conmigo siempre en todas mis actuaciones. Tú has estado ahí apoyándome. En días que me sentía inseguro, en días que ya no soportaba más mi situación y quería emborracharme. Tú estabas ahí dándome consejo y ánimo. La chica escuchaba atentamente con el rostro bajo. Terry se puso de pie frente a ella. Le tendió la mano invitándola a que se pusiera de pie, lo cual ella hizo. Se veían fijamente a los ojos. Candy, ¿todavía me quieres? Preguntó amoroso. Nunca dejaré de quererte y nunca te olvidaré. Quiero que seas feliz. Te amo, Tarzan Pecosa. Dijo espontáneo y la abrazó tiernamente. Que hasta el instante Terry sintió como el frágil y pequeño cuerpo se le desvanecía en sus brazos. La cargó lentamente, la colocó en la cama y la cubrió con sábanas. Le apartó algunos flecos de la frente y se sentó junto a la silla a la par de la cama. Hasta hablar mucho que Candy había sufrido en los últimos días y se sentía culpable por hacerla sufrir al confesarle que todavía la amaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó como ella hablaba mientras dormía. Albert. 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 Al cabo de un minuto, el chico se retiró de su cuarto. Al día siguiente, mientras se vestía, Candy recordaba que Terry le había dicho que la amaba. Se sentía triste y melancólica porque no podía corresponderle. Recordaba los días cuando lo único que hacía era pensar en él. Lo amo tanto. Pero ahora Albert era su amor. Un gran amor que apenas cabía en su pecho. Necesitaba verlo, hablar con él. Escuchó un toque en la puerta. Pasa Terry. —Buenos días —dijo Alegre. —Buenos días. —¡Qué linda te ves! Dijo sonriente viéndola con un vestido y botas color dorado, abrigo largo color negro. —Gracias, Terry. Quiero que me lleves con Albert, por favor. Él no me ha buscado —dijo tristemente. El momento de dejarla ir se aproximaba demasiado rápido, pensó. —Está bien, pecosa. Bajemos. —Ya debe estar desayunando —dijo triste. Bajaron al vestíbulo y se encaminaron hacia el restaurante y a lo lejos vieron como un fotógrafo con su cámara cubría con una lluvia flashes a Albert, Grace y a sus padres. Candy recordó que Grace había estado esperando la llegada de sus padres desde Londres y que Albert tenía una alianza de negocios con ellos. Se sintió desubicada y tonta por insistir en buscarlo. Él ciertamente no lo había buscado para hablar desde su llegada al hotel. —Terry. —Vamos a caminar un poco. Salieron a otra parte y fueron a desayunar, fuera del hotel. Mientras tanto, Albert deseaba despedirse. Él quería despedirse cordialmente a la familia Colby y los invitó a desayunar en el hotel. Él partiría a Litwood al mediodía. Después del desayuno, los señores Colby dejaron solos a los jóvenes para que se despidieran. Fueron a uno de los lindos jardines a caminar. —Por lo visto, tendrás muchas actividades en tu regreso a Francia. —Sí. Tengo muchos proyectos, pero William... Hay algo que quiero decirte. No podré repetirlo nunca más, y antes que te marche necesito decírtelo. El hombre prestó toda la atención. —¿Ah? —exclamó la vía chica en un suspiro. —No sé cómo comenzar. Tengo un regalo para ti. Aquí está. Le entregó una cajita de terciopelo color azul real. —¿Un regalo? —Pero es un regalo de despedida. Ábrelo. —Espero que te gusten. Con la vista le indicó que lo hiciera. Creo tener un buen gusto, pero si no te gustan, las puedo cambiar. Albert abrió la cajita. Dentro había un par de mancuernillas de recortes de oro. Estilizadas por pequeñísimos diamantes, en verdad eran elegantísimas y hermosas. Un regalo costoso. —Están preciosas —habló sorprendido. —Pero no puedo aceptarlas. —Dijo viéndola fijamente. —Quiero que me recuerdes alguna vez como te las pongas. Tendré que conformarme con eso. —Sé que amas a otra persona y no hay espacio para mí en tu vida. Grates, yo lo siento. —Te amo, William —interrumpió en voz quebrada. —Desde que te conocí en África me enamoré de ti y durante el mes que estuve contigo en Chicago mi amor por ti creció. Hice todo lo que estaba a mi alcance para conquistarse, pero no lo logré. Apenas podía hablar en el nudo de su garganta cuando partí a Chicago. Iba destruida, pero decidí olvidarte. Ahora que te he vuelto a ver y antes que te marches, tenía que decirte lo me hubiera gustado conocerte antes que Candy llegara a tu vida, pero llegué tarde. Así es la vida. Halbert guardó silencio y le partí al corazón verla llorar. —Perdóname, eres una mujer maravillosa —habló el rubio en voz tenue. —No digas nada, por favor —dijo entre lágrimas. —Búscala. Sé feliz. —Nunca te olvidaré, William. Grace se puso de puntillas, le dio rápidamente un beso en los labios y salió corriendo llorando. Al cabo de unos minutos, el rubio se encaminó a la suite buscar a Terry y Candy, pero no los encontró. Partiría en unas horas, pero antes quería hablar con ella. No los encontró por ninguna parte y decidió caminar. Salió del hotel y cruzó a la calle, arribando al majestuoso Central Park, en el lado sur. Siguió caminando, se veía majestuoso el traje y corbata, color gris y un abrigo largo color azul marino. Era un pintoresco día del cielo, muy azul aunque bastante frío. La nieve parecía algodón cubriendo el verde césped y la copa de los árboles. Halbert inhaló y exhaló el aire fresco sintiendo un fugaz alivio en su pecho al hacerlo. Su espíritu estaba impaciente por encontrar a Candy y conversar con ella. Terry y Candy se encontraban en un lugar de Central Park conversando. Estaban de pie conversando. Sé que un día visitaste el hogar de Pony. Habló la dulce voz. Tenía que conocer la colina de Pony, el lugar donde creció la mujer que amo. Fue la respuesta sincera que hizo. Que ella bajara el rostro. La hermana María y la señorita Pony dijeron que te habías marchado solo unos minutos antes. Corría a buscarte. Tus huellas estaban todavía frescas en la nieve. Grité tu nombre pero no me escuchaste. Lloré mucho ese día. Dijo melancólicamente. Perdona. Todo el sufrimiento que te he causado. Y que sigo causándote. Tomó las delicadas manos entre las suyas. Candy todavía te amo. Terry. La vida se empeña en separarnos. Dijo entre lágrimas. Yo todos los días trataba de olvidarte. Forcé mi corazón a dejar de amarte. Todos los días mi único afán era sacarte de mi alma. Lo veía fijamente. Le perteneces a otra. La vida la escogí a ella. Sintiéndome tuve que aceptarlo Terry. Te amé tanto. Si Albert no me hubiera consolado no sé cómo lo hubiera superado. Fue un golpe muy grande para mí sola. Terry se acompañó en su bolsillo y se lo entregó a ella. Siguió hablando. Cuando tomaste a Susana en tus brazos. Y nos vimos a los ojos. Sabíamos que lo nuestro terminaría ahí. Emprendías una nueva vida con ella y no tenía que olvidarme de ti. No te imaginas lo doloroso que fue para mí aceptarlo. Escribí una carta que nunca te envié porque quería dejar todo en el pasado. El joven actor. Sentía deshecho el corazón de tanta tristeza. Pero dejó que ella siguiera hablando. Por los periódicos vi las fotos del día de tu boda. Saber que ella era tu mujer me destruyó el corazón. Pasé casi un año en el hogar de Pony reponiéndome. No podía resistir tanto dolor. Tenía que sacarte de mi corazón para evitar el dolor que me causabas. Nunca hubiéramos sido felices por Susana. Terry asintió con un movimiento de cabeza. La chica respiró profundo y continuó. Desde el colegio San Pablo apenas pudimos vernos porque nuestros caminos no coincidían. Candy buscó la mirada azul mar. ¿Sería tan fácil volver a amarte, Terry? Si no estuviera en mi corazón. Halbert. Pero ya no puedo. Lo amo con todas mis fuerzas. Lo dejo con voz dulce viéndolo fijamente en los ojos. Mientras las lágrimas salían despacio. Lo sé, Candy. Entonces deja el llanto. Seamos felices. Aunque en caminos distintos, sé feliz, señorita Pecas. Nunca te olvidaré. Ocuparás siempre un lugar especial en mí. Y aquí en mi corazón. Y tú el mío. Cada vez que te recordaba lo hacía con mucho dolor, pero hoy en adelante te recordaré con alegría, dijo dulcemente con leve sonrisa. Guardaré como gran tesoro lo que tuvimos juntos, especialmente esta tarde. Si tu recuerdo alguna vez me trae lágrimas, serán de felicidad, mi querido Terry. Su voz se quebró y se arrojó en los fuertes brazos. En ese instante, a lo lejos, Albert detenía su paso al observarlos, abrazándose. Terry dijo, separándose un poco. ¿Sabes lo importante que eres para mí? Sí. Nunca lo olvides. Y tú para mí. No lo olvides. La vio con la más triste de las miradas. A lo lejos Terry distinguió la alta y esbelta figura de Albert. Vienes por ella, pensó. Sabía que tenía que dejarla ir, pero su corazón se rehusaba a hacerlo. Quería retenerlo unos minutos más. Cerró los ojos a enseñar de olor y la abrazó con fuerza. Luego, despacio, se separó un poco para nuevo acercarse, besándola suavemente en los labios. Albert bajó el rostro por la impresión. Ante aquel cuadro, dio la vuelta y se marchó perturbado. Cuando el rubio cruzó la calle, de regreso al hotel, vio que George y esos hombres ya lo esperaban en el auto listos para partir. Mientras tanto, en el parque después del beso, Terry y Candy siguieron conversando. Nunca olvidaré tus lindas pecas, dijo graciosamente, separándose, tocando la nariz con el dedo índice. ¡Ah! No pienses que iré a tu boda, Tarzan Pecosa. Ninguno pudo sonreír. Sabían que se estaban despidiendo. Regresemos, dijo el chico y se encaminó. ¿Te das cuenta de algo? En New York te he perdido dos veces. Ambos sonrieron leve. Ya no me gusta esta ciudad. Regresemos a Londres. Caminaban lentos rumbo al hotel. Al otro lado de la calle, Candy vio a Albert de espaldas conversando con George. De la selva. Terry, allá está Albert, dijo soltándose el brazo del moreno corriendo hacia el hombre de su vida. Él finalmente la dejó ir. Se quedó de pie contemplándola alejarse para siempre. Desde el lado opuesto de la calle George de la selva. Observó a Candy corriendo y se la dijo a Albert. Este giró el cuerpo a verla. Horrorizado vio que su amada no tuvo cuidado en el cruce de la calle. Y un auto se aproximaba peligrosamente a ella.